Así comenzamos pues este programa, este contenido llevándole a todos ustedes a sus casas señores y este lo que es el departamento de transporte de la ciudad de Nueva York ha abreviado DOC, pues trae por primera vez lo que es la salsa, el típico Señores, esto es histórico, primera vez la bachata en Times Square y con un exponente que es clásico en la República Dominicana y en el mundo que es Teodoro de la bachata, la primera vez que se presenta en este escenario y es la primera vez también que la bachata se presenta también aquí en Times Square un orgullo para todos los dominicanos y para todos los latinos que nos gusta la bachata en sus brazos, ¡así! Un gran acontecimiento Dani Rodríguez, gracias y Dani Rodríguez, gracias Un orgullo dominicano acá en el exterior Dios mío y Dani, esto te ha quedado fenomenal junto al equipo de DOC Bueno, un honor para mí poder tener la oportunidad que Dios me da de seguir haciendo la obra, de reimaginar los espacios públicos creo que cada día la gente de nosotros entiende la importancia de caminar la importancia de montar bicicleta de transformar lugares como Quisqueya Plaza la plaza de la 207, la plaza de Orwell que también siguen lo que fue y la plaza de las Américas, lo que fue Times Square que fue la primera plaza que se creó y lo que era un lugar donde los pascaros se parqueaban hoy son lugares que utilizan para que esos 62 millones de turistas que vinieron aquí en el 23 también puedan caminar por estos lugares Un hecho histórico, la bachata, el merengue típico en la ciudad de Nueva York sobre todo aquí en un espacio como este Times Square ¿Qué le parece? Excelente, creo que la música dominicana está penetrando no solamente en la República Dominicana sino en el día de hoy hemos podido disfrutar hemos podido ver cómo los latinoamericanos aceptan la música dominicana, la bachata, el merengue y la verdad que nos sentimos orgullosos de nuestros valores de nuestra cultura, de nuestra música y esta es una demostración del respeto que se ha ganado la música dominicana en todo el mundo Ay, mi madre, mami, pero no te quillille Dime, te va de Tequetequij Jue Pero, mami, pero no te quillille Dime, te va de Tequetequij Jue Tequetequij Jue Tequetequij Jue Tequetequij Jue Dice Tequetequij Jue ¿Qué uploading está local Dominicana del departamento Hola ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 colo plan que viva méxico celebrando su independencia estamos aquí desde times pues señores pues celebrando este gran festival latinos unidos en el día de hoy pues somos el ballet folclórico guadalajara tenemos cuántos 40 años de hecho los venimos representando este somos un ballet que representa nuestras raíces mexicanas con muchísimo orgullo así hemos disfrutado en este gran día desde este festival acá en times square latinos unidos en el día de hoy con la música de nosotros lo tradicional se trae aquí por primera vez en time square nueva york señores roberto yo me lo he pasado fenomenal y este digamos el final de una gran tarde de música latinoamericana donde hemos tenido merengue bachata merengue típico y balada pop hemos tenido salsa a ritmo de música acústica y a ritmo de música terminamos aquí a ritmo de la música mexicana con este lo que llaman méxico en el corazón que son pues bandas de cuatro estados diferentes que vienen pues a proporcionar lo que es la diferentes culturas de puebla el tipo de música que pues se dan en México y así mismo es y señores mira claro que teníamos que cerrar pues este festival con méxico ya que méxico está celebrando su independencia en el día de hoy un 16 de septiembre hay que acotar que es parte del esfuerzo que hace el alcalde con el diote de hacer que los espacios públicos pues no solamente sean para vehículos que si no también sean para disfrute de todos los peatones de una manera de dar ejemplo después tan square que antes era un montón de vehículos pues en esta plaza ahora pues un espacio público para que nosotros los diarios también podamos disfrutar de este espacio así mismo y señores espero que les haya encantado en este gran contenido estamos pues en el bajo monjate la ciudad que nunca duerme donde están todas las luces encendidas la verdad un espacio increíble para disfrutar en familia estamos desde la famosa escalera roja con esta hermosa vista que ustedes ven detrás de nosotros y opción y yo tenía que hacerse presente algún día como hoy para llevarle ese contenido a su casa y recuerda que se tiene una cita siempre con nosotros aquí a través de su new york con roberto garcía y como siempre yo les digo sea feliz porque el que es feliz no joven tú te quedas aquí yo me voy a seguir yo me voy a comer voy a comer tacos hay que comer tacos porque la independencia de mexico me y 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 ¡Suscríbete!